Buenas tardes a todas y a todos, esperamos que hayáis disfrutado de la comida y que estéis preparados para esta jornada que se nos viene. Para comenzar, se ha venido David Zorgat, CEO de Magic Space, y va a impartir un taller sobre emprendimiento, algo que ahora mismo está muy bien. Y queríamos recalcar que es un taller en el que podéis participar, no os cortéis para nada, aprovechar que está aquí, que es algo bastante importante para hacerle preguntas, o sea, no os cortéis un pelo, por favor, aprovechar esta oportunidad para colaborar. Y bueno, me estoy señalando. Ah, que está ahí lentísimo, se está acabando, ¿eh? Sí. Un poco triste. Aquí mucho mejor. Aquí te ha quedado en el micro. No, es difícil. Ah, vale, 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 perfecto. Ok. Vale, a ver, necesitamos. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de empezar, a lo largo de las series anteriores, a la gente de la organización, si no lo habéis hecho, yo aprovecho ahora para las sedas y a mi tiempo un poquito yo le daré un hito a quien ha hablado. Bueno, pues el título del doble también de la sala de la mañana, el taller en todo caso, es el tema del... No, no, no. Pues esto es un poco más el medio. Acerca. Ah, bueno. Así es, ¿no? Digo, taller es un entendimiento, ¿vale? Entonces, taller implica que yo no solo voy a preguntar cosas, sino que atento, espero, y atento de compañeros que están también, que hagamos un hito activo, ¿vale? O sea, que al final esto sea un hito inviado, comentar más parte. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción acerca de mí. Nada, es un segundo para que me ubiquéis. Soy David Ornaz, soy ingeniero y fundador de Madrid Space. Soy ingeniero aeronáutico por la Politécnica. Tengo ya del orden de 12 años de experiencia como ingeniero térmico y fui durante un par de años profesor asociado de fluidos en la Carlos III en Madrid. Conclusión, no me hagáis caso a nada de lo que diga. Es todo mentira. Vale, bueno, vamos a ver. Este era el primer punto que quería tratar con vosotros, pero quizá vamos a ver un poquito atrás. La pregunta es, ¿cómo identificar si la idea que yo tengo es buena desde el punto de vista de negocio? ¿Vale? Esto es el germen del emprendimiento, pero, como digo, vamos a ver un poquito atrás. A ver, ¿qué es esto de emprender? ¿Alguien me puede dar una definición acerca de emprender? Habíais escuchado durante el término y lo tenéis familiarizados con él. Pues dicen algo más un ambiente en el que estáis, ya sea en la universidad, ya sea, yo qué sé, en cualquier otro ámbito en el que os mováis acerca del emprendimiento. Venga, a ti, dime, no te cuente eso. A ver, ¿cómo estás? Bueno, cuenta que yo traduzlo lo que no es un sentido. ¿Te vas a dar a dos formas? Pues crear algún producto y que funcione, bueno, una idea, un ambiente y se desarrolla para crear un negocio, una empresa. Vale, 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 vale. La siguiente, o sea, si esa idea es... Vale, pues, ahora no he hecho este producto. El tema del emprendimiento, ¿dónde has sido hablante de ellos? ¿En algún sitio en particular o en ningún sitio en particular o lo que sea? Bueno, últimamente se escucha por cuenta de las redes sociales en YouTube, pero anteriormente había que comprarlos, ¿vale? Porque creo que estáis tanto financiero. Vale, vale. ¿Tienes alguna idea realmente para entender? Demasiadas. Demasiadas. Vale. Luego seguimos, porque la idea es que estemos hablando un rato como hasta menos cuatro y cuando nos quede como un cuarto de hora, luego hagamos, o sea, pongamos en común cualquier idea que podáis tener, ¿de acuerdo? De cara a entender para que, bueno, pues, demos visual entre todos, ¿vale? Acerca de cómo se puede abordar, si se puede mejorar, si no 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 es bueno, si no es mal, etc. Todo, obviamente, desde un punto de vista constructivo, ¿vale? ¿Alguna otra contribución por vuestra parte de cara al tema del entendimiento? ¿Dónde habéis visto hablar de ello? Por ejemplo, a mí la universidad, ¿os han hablado de ello de alguna manera? Ya sea directamente de una clase o indirectamente fuera, que habéis dado un programa, habéis escuchado algo de entendimiento o es una palabra que dentro de estos paneles es totalmente... ¿Verdad, está bueno? Vale, bueno, vuestro silencio dice mucho. Bueno, bueno, continuamos, vamos a ver, lo primero, supongamos que, oye, queremos emprender, que, como ha dicho el don Mario, bueno, pues al final se lleva adelante una iniciativa profesional por cuenta propia, ya sea un individuo o un grupo de individuos. Vale, un día, pues ya nos levantamos, se nos ocurre algo, estamos hablando con unos compañeros de la UNI o con familiares o con amigos o lo que sea, y digo, oye, esto sería una buena idea potencialmente. Bueno, ¿cómo podemos filtrar, cómo podemos discernir si la realidad que hemos tenido es buena o no es buena? Venga, aquí quiero ideas. Que no haya nada en el mercado. Que no haya existido, o sea, que será un distinguido. Pues verás. ¿Verdad? Bueno, bueno, ahora vamos a ver, más ideas. Que cubra una necesidad. Que cubra una necesidad y que no se acudieran. Vale, más. Que el mercado no se pone a falta, por sí. Vale, 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 vale. ¿Están todas bien? Vale, o sea, aquí no hay respuestas buenas. Pero sí que, bueno, hay que juntar todas ideas que habéis comentado. Vale. A ver, ¿alí tú me interesaste con respecto a lo que hemos comentado acerca de que no haya nada en el mercado? Pues, imagínate que tienes una idea que tiene que ver con transportar a gente. ¿Vale? Es el nuevo, yo que sé, taxi aéreo autónomo. Y, oye, ¿es una buena idea o no es una buena idea? Vamos a ver. ¿Qué hay en el mercado que transporte a gente? Quizá no de la misma manera, pero ¿qué hay en el mercado que transporte a gente? Bueno, pues los automóviles. Pues, a lo mejor la idea del taxi autónomo es muy buena, pese a que haya trabajado en el mercado que ya esté cubriendo esa necesidad. Vale, y a lo mejor la idea alternativa que estás proponiendo es mejor, a razón especial, pese a que ya haya una solución, ¿vale? Algo que cubra esa necesidad. Entonces, bueno, eso hay que tener cuidado con ello, ¿vale? Si la necesidad está cubierta, hay que ver por qué. Porque puede que a nadie le interese o puede que sí, ¿vale? O sea, ya digo, lo que he comentado no está ni bien ni mal, pero hay que tomarlo con cuidado. Ya habéis comentado aquí que cubra una necesidad que alguien lo necesita, ¿vale? Bueno, creo que hay que dar un pequeño pasito más adelante, ¿vale? Veréis, un poco la definición formal acerca de... Sí, la manera de identificar, que realmente es una idea que es buena o no es buena, es que, en solo una necesidad sí, pero en particular, vamos a ponerlo desde el punto de vista de que resuelva un problema, ¿vale? Hay alguien, ya sea un individuo, una empresa, una serie de empresas, un ente gubernamental. Hay diferentes stakeholders, ¿de acuerdo? Ticos de stakeholders, bueno, pues a uno en particular o a varios en particular les duele algo. Tienen un problema, tienen lo que se llama el paining, ¿vale? Quiero decir, la que hagamos nosotros y ese pain lo resolvemos, ¿vale? Resolvemos ese problema, esa necesidad, en particular no vamos a centrarnos en que resolvemos el problema algo que es malo. Parcialmente malo, no tiene por qué ser totalmente malo, pero algo que es malo lo convertimos en bueno. Y hay una segunda derivada. Fijaos que hay en título, puede la prueba de Martín, es... Bueno, pues el tema es que resolvemos algo, ¿vale? A alguien que le molesta, que le duele, y es fundamental que esté dispuesto a pagar por ello, ¿vale? Que yo puedo decir, oye, yo resolvemos algo que es, ya que sé, es un problema enorme que tiene alguien y resulta que ese alguien, pues por desgracia, no tiene lo que pagarnos. O no le interesa pagar los dineros. Entonces, pues la idea de negocio es, pues vale, aquí hay que hablar en plato. Y si no hay dinero de por medio, no es una buena idea de negocio. ¿Dudas, preguntas, opiniones, gastronomas? ¿Está todo claro? Hola, vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Cuántos de vosotros tenéis una idea? ¿Habéis llegado aquí con una idea y ahora, después de lo que acabamos de comentar, pensáis que es una buena idea de negocio? ¿Vale, el compi? ¿La tiene una? ¿La tiene varias? ¿Vamos? Bueno, a ver si luego las ponemos en común. Gracias, compañero. A alguna otra que nos atreváis a comentar. Y vemos, ¿vale? Y la pulimos. Bueno, vale. Resulta que estudiamos esa idea y nos damos cuenta de que efectivamente resuelve un problema y hay alguien dispuesto a pagar porque se le resuelve ese problema. Dicen, bueno, ¿y ahora qué? De nuevo, ¿cuál creéis que es el siguiente paso que hay que dar? Si queréis, lo vemos como un ejemplo. Yo no sé, mirad donde mandáis y decís, ostras, que no tengo de espalda. Acabas lo que dirías, no lo que teníais. Entonces, oye, si me ayudaron, no sé, el colchón hecho de... Material espacial. La mayoría de vosotros sois aeroespaciales, ¿verdad? Vale, cuando hacéis el aeropuerto, ¿os suena? Vale, venga, pues el colchón de aeropuerto, por ejemplo. Oye, pues a lo mejor resulta que es súper beneficioso para la ergonomía de la espalda y de resuelverse el problema a un montón de ejemplos. Venga, pues ya tengo la idea. Y ahora es cierto. Venga, buscar financiamiento, financiación. Vale, sí, efectivamente. Visualizarlo. Visualizarlo. ¿Qué quieres decir con visualizarlo? ¿Eh? Darlo a ver. Si no, no lo puedes conseguir. Si no, si la gente no lo conoce. O sea, que no se quede en tu cabeza, sino, digamos, distribuir la idea a través de una serie de canales. Pues sí, como de importarlo. ¿A quién? Dentro de los canales que me conozco, a la gente pesana, 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 a la gente pesana. Y a la gente pesana. Oye, pues un poco mal contigo. No, pero... ¿A qué? ¿Con qué objetivo? Con ese tipo. No, 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 no. ¿Qué es lo que he comentado en tu compañero? Sí, por eso, pero... ... primeramente, la persona para poder presentar los proyectos o un poco típico. ¿Taja? Vale, a ver, ¿qué estáis diciendo muchas personas? En el ambiente. La verdad es que te base a ti. Entonces, sales, en la gente pesana... Cuéntanos. Si bien, regreso a un contálogo. ¿Qué es lo que hay que hacer con los clientes? Sí. Si, yo creo que por eso. ¿Y comentar al final que darle una ansiedad a esa gente? para que al final me interesa contribuciones creo que hay un montón de ideas que al final tenemos que juntarlas y ver dónde va bueno, esto es mi opinión esto es mi opinión que está dentro de los puntos efectivamente hay que tratar antes que esto, yo me tendría en otra cosa pues aquí, no estoy de acuerdo o va, de tontería, oye, pues estos son opiniones aquí no hay un manual del emprendedor fijaos bueno, alguna otra construcción además de me he dicho ya esto que es un plan de negocio plan de negocio plan de negocio, que las tres cosas que apuestan las siguientes ya habéis dicho dos, una financiación y otra plan de negocio, pero hay otra que creo que es incluso más importante que a lo mejor es de nuevo vaya tontería pero bueno ¿se estudió el mercado? ¿eh? ¿se estudió el mercado? ¿y qué va a estudiar el mercado? ¿no necesitas ayuda de algún experto en algún campo o algún business partner? bueno, se va agreglando la cosa un poquito, a ver si te estudiar el mercado vale, aquí lo hago un experto vale, pero venga, alguna otra contribución a ver si tocan por diario o si me vino a lo mejor es de... ¿compa en tu idea? sí sí ojo punto importante la buena parte de cosas que os estoy contando ahora se deben a mi propia experiencia y opinión y por otra parte aquí hace un montón de años estuve en un programa de emprendimiento y las lecciones que se dieron entonces me parecen muy muy buenas hay ciertos eslogans que se me han quedado y un poquito los quiero transmitir en cuanto a la fotografía de tu idea está muy bien confiar en ella desde luego pero no os enamoréis de ella o sea, si algún día yo voy a tirar por este camino si veis que la cosa no funciona si veis que no estáis yendo a ninguna parte no os empeñéis en seguir por el mismo camino como hacen los animales a los que les ponen aquí los colores a los lados y se los pueden ir de frente ¿no? la pivotar si hace falta bueno al punto de lo que yo quería que nada es que todo esto que habéis comentado buscar financiación publicitar la idea encontrar poder con los clientes inversores y demás eso lo tiene que hacer alguien ¿vale? y ese alguien no es un ente abstracto sino que vais a ser vosotros los promotores de la idea y muy probablemente compañeros vuestros amigos vuestros o sea, lo que es el resto del equipo ¿vale? entonces el punto fundamental al que yo quería llegar que más de buscar financiación es un punto importante más allá de trabajar un business plan tenéis que tener un equipo si ese equipo sois vosotros a nivel individual vos sois el proyecto pero que sepáis que enfrentáis un trabajo enorme por delante ¿vale? ¿estáis nada con lo que estoy diciendo o es una tontería? ya sabéis lo que haces que no os quiero ir de nada a lo que dijiste ¿qué hipócrita? bueno tenéis sentido crítico ¿vale? o sea, si no lo venís por lo que sea pues decídmelo ahora o el día del 30 es lo mismo que hoy es decir no tiene de lo que ya no necesito un equipo bueno entonces el equipo el equipo porque aunque os pueda parecer curioso cuando se va a vuestra financiación más que una idea muy buena un inversor se fija en el equipo si ve un equipo que no está balanceado si ve un equipo que no cubre todos los puntos que tiene que cubrir un equipo completo de una empresa es muy probable que una idea muy buena se caiga porque no tenga la seguridad de que ese equipo va a llevar la idea adelante sin embargo si el equipo está muy bien balanceado pero la idea no empieza muy bien el inversor no va a tener más confianza para que ese equipo sepa reconducir la idea y eventualmente sea capaz de sacar el provecho desde el punto de vista económico bien como os decía equipo financiación efectivamente y el plan de negocio son tres puntos de nuevo esta no es la manera más autodoxa de contar esto pero bueno son tres puntos fundamentales en los que yo creo que sí es importante centrarse para cuando ya tienes la idea definida de manera preliminar vale bueno pues vamos a empezar con el equipo como os comentado vamos a ver desde vuestro punto de vista que cosas importantes tiene que tener un equipo a la hora de entender otra vez una pregunta imaginaos que tenéis pareja ¿creéis que es una buena idea montar una idea de negocio y ir adelante con vuestra pareja con vuestro hermano con hay casos hay de todo hay de todo en esta vida hay de todo pero bueno eh más preguntas imaginaos que se os ha ocurrido la idea ¿vale? la comentáis a compañeros es clase y veis que mi compañero de clase bueno pues se motiva con la idea y dice venga vamos adelante y tal y cuant veis que están súper comprometidos con la idea y tenéis claro tenéis claro que vais a bueno si estáis estudiando todavía pues disfrutad o disfrutad pero a lo mejor sí que yo voy a sacar todas las tardes tres horas para poderme a currar en la idea y bueno veis que vuestro compi pues se compromete y demás pero veis por otra parte que yo que sé tiene compromisos porque se juega de un equipo o tiene cualquier historia yo que sé y bueno se compromete pero hay algo que no sé yo exactamente cómo va a poder realmente tener la aplicación que estoy teniendo yo o incluso empezáis estáis dos semanas trabajando y vosotros os habéis dejado la piel preparando un borrador de ideas de negocio para un programa de emprendimiento y resulta que pues eso que vuestro compañero que tenía un examen bueno vale no que es que tenía que hacer la compra a mi tía no sé qué vale ¿cómo repartís la empresa? ¿cómo repartís es decir imaginaos que después de eso otra semana nos toca hablar y decís oye voy a comprometer recordad que habéis sido vosotros los que habéis tenido la idea ¿os parece que cuál es tener el reparto de 50-50? a todas ustedes me estoy preguntando así es que no nunca 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 repartáis a partes iguales ¿cuál? nunca porque desemboca en una situación de bloqueo ¿de acuerdo? entonces como mínimo 51 el que sea la persona que termine teniendo más responsabilidad dedicación a la empresa obviamente es la persona que tiene que tener más porcentaje si sois cuatro personas pues a lo mejor 30 20 20 20 20 20 20 20 20 por decir algo ¿vale? esos repartos ¿es ocurre alguna buena idea de cómo hacer esos repartos? imaginaos nos preguntáis cuatro oye vamos a hacer con la idea y demás ¿cómo? ¿qué herramientas se os ocurriría para poder decir oye vamos a hacer un reparto justo ya no digo equitativo sino justo de lo que son las participaciones de la empresa que luego juntaréis ¿alguna herramienta se os ocurre cómo hacerlo? la disponibilidad y el compromiso de cada uno para hablar es una forma negativa vale perfecto último punto sí puede ser lo que comenta Bairro vale imaginaos que uno dice yo voy a trabajar una hora a la semana en la idea en estos 40 cuando terminéis de evaluaros ¿vale? pero yo trabajo una hora a la semana en la idea pero pongo un millón de euros le daríais una parte un infinitésimo del porcentaje de la empresa si pongo un millón de euros a vosotros no te quitarais estáis así y el pongo un millón de euros bueno al final ya venentamos un poco en un tema técnico el coste de hacer una matriz y ponderar poner pesos es decir oye ¿cuánto pondero la financiación? ¿cuánto pondero la experiencia? ¿cuánto pondero la disponibilidad? ¿vale? se asignan pesos en base a eso decís vais poniendo puntaciones oye esta persona va a tener tanta disponibilidad tanta tiene tanta experiencia con tanta financiación etc luego os subáis obviamente en un periodo de discusión y demás y la vais a partir al 11,7453% sin algo que se arrodonde y punto pero bueno ya digo importantísimo el equipo dudas que tenéis acerca del equipo comentarios ¿alguien ya no vosotros quizás pero habéis oído hablar de alguna mala experiencia con equipos que se formaron ¿sí? ¿vale? ¿quieres contar la experiencia? se puede sí o sea gente que tenía 50-50 un problema que tiraba alguien entre medias con un 2% o sea no sé 50-50 ser 49 eh lo que se quedaba con un 2% y un 2% y al final esa persona que tenía el 1% tiene más poder que en el 50-49 como hicimos varios suena muy de ti suena muy mal estoy contando vale ¿sabéis cómo se llama la herramienta que permite la herramienta es un documento al final que permite reflejar cuál es la operativa bueno la operativa el funcionamiento de una sociedad ¿habéis oído hablar de ella? un poco ya entrado en temas técnicos ¿no? bueno cuando se hace una una escritura de una sociedad dentro de la escritura aparecen los estatutos al final que dictan como se rige la la sociedad ¿vale? los estatutos que muchas veces hacen referencia a leyes que están hechas pero si quieres hacer algo dedicado lo que se suele utilizar es una cosa que se llama un pacto de socios en el que se reflejan bueno con los diferentes escenarios el reparto y demás y ese pacto de socios es el que al final si está está hecho o sea está escrito y está elevado el penotario tiene poder como para regir los estatutos de la o sea el funcionamiento de la sociedad ¿vale? vale venga vamos a hacer algún otro comentario con respecto del equipo ¿qué tal vamos de tiempo? bien vale bueno pues lo que os comentaba el pacto de socios es una herramienta fundamental que deberá hacer el reparto de nuevo ya no equitativo sino justo de una sociedad bueno lo que os comentaba el tema del equipo es algo fundamental tenéis que tener tenéis que encontrar el equipo A ¿vale? debajo son muy pequeños y no conocéis nada sin el equipo A vale pues que así sea el tema de roles ¿vale? está súper ya no diría de moda porque esto se ha hecho desde siempre pero bueno eh el que oye yo el que de la idea el que la promueve soy el CEO tal vale venga pues ¿qué más? eh todos somos técnicos aquí en esta sala pues yo diré el que el técnico que es el segundo es como el que o cuando se va a jugar con los niños y tal es pido primer pido segundo vale ¿qué me ha quedado? oh director de operaciones bueno vale vale pues nada pues es lo que me toca y a nadie no nos solemos plantear el tema de la parte financiera que es CEO es algo fundamental y es la típica carencia desde el punto de vista de perfil que se tiene en una idea en una en una idea empresarial que se promueve en un ámbito académico ¿vale? aquí sabemos todos mucho de ingeniería matemáticas etc etc pero de finanzas miau ¿vale? y hay que tener a alguien que lleve las finanzas es fundamental y vais a un inversor y un inversor os pregunta a ver ¿quiénes son? ah yo soy el CEO vale yo soy el director de técnico operaciones y las finanzas te las llevas va a decir pues no os va a decir nada bueno eh cositas preguntas no ¿vale? bueno venga pasamos a la parte de financiación oye puede parecer una tontería pero financiación ¿por qué? pero diréis que tontería me está preguntando bueno venga que alguien me diga financiación ¿por qué? por tanto para empezar hacer un primer prototipo posteriormente se mostrará así que vale a ver os voy a presentar una cosa yo estoy un poco algo en contra de que el primer pensamiento que se tenga cuando se monta una empresa sea decir oye vamos a levantar financiación ¿vale? porque eso eso ¿a qué lleva? a que a que os explico por qué pero es cuando normalmente se comparan ecosistemas de emprendimiento se compara Nueva York Londres Berlín Terapil Nezudic Madrid Barcelona ¿qué métrica se toma? ¿cuántos ha levantado la financiación? cuando dice el término levantar price funding levantar financiación ¿cuántos ha invertido? bueno si ahí no ha habido una tremenda que se está dando dinero a este siniestro y dices oye aquí se está invertiendo un montón pero realmente a lo mejor no se están llevando a término las inversiones o se llevan a término pero dentro de muchos años entonces son métricas un poco perversas a mí el tema de la financiación no es algo que desde mi punto de vista debiera ser el primer pensamiento que tenemos que tenéis cuando vayáis a montar una empresa ¿vale? lo primero que tenéis que preguntaros es oye y para avanzar con la idea de negocio volviendo a lo que comentabais antes es decir oye yo quiero mostrar el prototipo yo quiero convencer a alguien que quiero que esto le pueda interesar y demás pues oye pues mirad realmente si necesitáis dinero y cuánto dinero necesitáis porque a lo mejor por ejemplo si es una herramienta de software y tenéis un software libre o tenéis disponible por lo que sea pues dinero bueno es tiempo pero bueno en tarde o temprano sí se puede necesitar financiación pero con prudencia ¿vale? o sea en su justo medio bueno venga ya va así dices bueno venga paso por el arado hay que tirar adelante con la financiación ¿cuentes de financiación? bueno pues desde mi punto de vista se pueden clasificar en dos verticales dos vertientes una la parte privada y la voy a poner primero ¿vale? la parte privada la voy a poner primero y la parte pública la pongo después la parte privada hemos tenido un montón de siglas ¿sabéis lo que significan? no alguna idea bueno pangos 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 me he puesto al final y de hecho no sé por qué lo he puesto porque ni se os ocurra que iba a pedir que los bancos ¿el fondo de inversión? los VC ¿verdad? los venture capital es un fondo de inversión efectivamente al cual normalmente se suele recurrir cuando ya estás en un estadio de empresas relativamente avanzado cada caso es un mundo ¿vale? pero normalmente un fondo es para inversiones relativamente grandes ¿vale? y un fondo normalmente te pide equity ¿vale? ¿sabéis lo que es? el equity te pide un porcentaje de la empresa oye venga si yo te doy dinero lo amiergo pero tú me das a mí un porcentaje de la empresa porque si luego la empresa crece yo saco dinero aquí nadie la cosa peseta ¿vale? esos son los VC los venture capital venga y ahora yendo hacia arriba vea aquí me ha pasado un poquito ¿vale? me podía haber escrito business angel pero bueno un business angel es un inversor normalmente a título individual no tiene un fondo detrás sino que él es su propio fondo entre comillas y da préstamos bueno es un venture capital de pequeñito básicamente ¿vale? y lo de las 3 F's ¿os suena? ¿no? ok realmente tenía que haber escrito 3 F's 3 F's viene de family friends and fools ¿vale? los idiotas que convenzáis que convenzáis para que os den dinero ¿vale? de ahí viene lo de las 3 F's ¿vale? eso en cuanto a financiación privada financiación pública bueno pues se da la circunstancia de que y ahora centrarles un poco en lo que es el sector del espacio en particular se trata de un sector que se considera estratégico que tiene bastante regulación pero con el tema del new space habéis oído hablar durante este congreso y en años anteriores hay mucha más iniciativa privada pero bueno como digo es un sector que desde el punto de vista público está bastante arropado está bastante protegido se le tiene bastante cariño entonces hay un montón de de ayudas de subvención de fomento de actividad del sector espacial que se se distribuye se establece en varios niveles ¿vale? hay ayudas a nivel europeo en la que se compiten con el resto de empresas o instituciones de la unión europea hay ayudas a nivel nacional ¿vale? no sé si habéis oído hablar del PERTE o de los PTA o este tipo de si os ha sabrá mencionado probablemente eso es un son programas a nivel nacional pero también hay programas a nivel regional e incluso local ¿vale? entonces prácticamente y esto es cuestión de hacer un poco en internet ¿vale? en internet se encuentra en todo obviamente y si tenéis una idea de decir oye esto ¿cómo encaja? ¿cuántas finanzas necesito? y demás venga pues puedo explorar la vía de ir a la financiación pública porque aparte de la financiación pública aparte de no lo he puesto ahí pero aparte de lo que son préstamos hay mucha 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 subvención ¿vale? una subvención es dinero que se nos da a fondo perdido es oye tengo una idea ¿qué tal? sí digo que me voy a gastar tanto necesito tanto para llevarlo a cabo o al menos dar estos pasos para llevarla hay familia utilizados por el nivel TRL ¿no? los tecnólogos y los levels ¿no? vale pues dices oye tengo una idea que está TRL1 o otras la quiero pasar a TRL5 pues esto me va a costar tanto ¿vale? pues puedes plantear un proyecto y ese proyecto que lo van a financiar ya digo en parte de préstado parte de subvención y o parte de subvención y lo fundamental en estos proyectos ¿vale? y esto es una pena que se haga así porque no debería ser así pero lo que se financia lo que luego te audita lo que se chequea que efectivamente se ha ejecutado es el gasto del proyecto no los resultados del mismo los resultados parcialmente ¿vale? pero lo que realmente se evalúa a nivel público es que tú te hayas gastado bien las cosas mientras que a nivel privado me da igual como te haya gastado el dinero yo quiero que me saques el crédito por eso te he dado el dinero ¿vale? un poco la diferencia de paradigma y luego más temas de soporte público están los centros de incubación de empresas ¿vale? no es que para lo de incubar pues eso no es que se les eche a ahorita por las mañanas vaya creciendo o estemos en una hecha nosotros estamos en una incubadora todavía pero eso son a final edificios espacios que se comparten en los que bueno hay un ecosistema pues bastante provechoso ¿vale? ahí se establecen inercias entre empresas sin ir más lejos en nuestro vivero somos del orden de 30 empresas y 3 de ellas han sido clientes nuestros ¿vale? para que os hagáis una idea de 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 las inercias que se pueden hacer en este tipo de de ambientes y luego están las universidades las he puesto aquí al final y no sé si hay profesores de aquí de esta uni si me están viendo oyendo escuchando ¿no? parece bueno pues aprovecho a dar un tirón de orejas a esta universidad por no haber fomentado el emprendimiento mucho hasta este momento vale venga seguimos tema de plan de negocio realmente me lo voy a saltar porque creo que no tenemos tiempo ¿cuánto? ¿qué ves? menos cuarto vale pero bueno vamos a un fin bueno venga hemos venido aquí a hablar de emprendimiento por una parte pero no hay olvidar que esto es un congreso de espacio así que a ver a todos de vosotros os hice el espacio espero que la mayoría levantéis llamar ¿sí? ¿os interesa? ¿sí? 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 vale 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 ok venga pues dices vale pues como a todos nos gusta el espacio pero quizás no todos tenéis nos ha picado el unzanillo de emprender ¿qué herramienta tenemos para averiguar si o mejor dicho en este caso ¿dónde están las buenas ideas a nivel a nivel sector espacial? ¿alguna alguna idea? no os la voy a copiar tranquilo yo tengo muchas cosas que estoy bastante metido en líos ¿alguna idea de cómo podemos identificar si una idea? bueno hemos dicho antes que tiene que resolver un problema ¿verdad? vale pero venga vamos a concretar un poquito venga vamos a hacer un poco coloquio acerca de dónde creéis o cómo si dónde creéis qué idea es el sector espacial ya está todo utilizado ya se lanzan cuatro microsatélices y ya está se hacen dos suefes y ya está todo eso ¿el sistema de construcción más pequeños? vale están veniendo a hablar de ello también de sistemas de construcción vale más ideas venga rápido poco si quieres hacer una espacial vale ok también es una buena idea porque está la audiencia abajo terrestre está en marcha más más de momento todo lo que me habéis dicho ¿me habéis dado cuenta de qué tiene en común? probablemente no probablemente no bueno uno de vosotros se ha comentado lo de hacer de free removal lo de la basura fácil bueno eso está un poco a medio camino ¿sí? ¿se llama psicológico? ¿se llama psicológico? ¿se llama psicológico? vale eso también va un poco en línea con esto vale quería comentaros la siguiente reflexión todo lo que habéis comentado o sea lo que están dos cositas que están un poco a medio camino tiene que ver con el apesupilí vale el lanzar lanzar y lanzar y hay mucho ya lanzado y hay un montón que un montón os podéis hacer de la barbaridad os podéis hacer una idea perdón de la barbaridad de ideas que se pueden aprovechar que se pueden llevar a cabo con toda la infraestructura que ya está lanzada en el espacio vale nos hemos gastado a nivel europeo centenares de millones si no miles de millones en lanzar satélites super caros Sentinel los Galileos los Cernicus todos esos nombres os suenan verdad entonces hay un montón de datos que son totalmente gratuitos lo único que hay que hacer es saber filtrarlos tratarlos y demás y con esos datos se pueden hacer un montón pero un montón de cosas vale para que os hagáis una idea y yo sé que esto es difícil de engajar en vuestras mentes ingenieriles porque a mí me pasa igual al final nos suele gustar si nos hubiéramos querido meter a hacer cosas de ordenadores si hubiéramos mucha informática a nosotros nos gustan los cacharos que vuelan que están por ahí en el espacio y demás eso de hacer código pues bueno pues no mola tanto entonces claro al final somos enamorados del producto y el problema es que como digo hay un montón y ese montón estamos hablando del orden de entre el 70 y el 80% del negocio espacial está relacionado con el downstream con los datos con lo que se descarga de las plataformas que nos tratamos de subir entonces como digo hay un montón de oportunidades que están prácticamente al alcance de la mano no hay que desarrollar nada más allá de la aplicación más allá de saber tratar los datos que se tienen disponibles para generar valor a través de ellos ¿vale? comentábamos justo a pagar por ello ¿vale? imaginaos un gobierno que hasta que llegáis y les digo oye mira yo tengo una aplicación que te dice exactamente mezcló inteligencia artificial con datos satelitales o sea que está muy de moda eso eso lo juega súper bien y te digo con una probabilidad del no sé cuántos por cierto que en estas zonas de la región va a haber impendios este verano ¿vale? y las localiz y demás si esto se pudiera hacer ¿vale? es una es una conjetura que estoy lanzando ¿creéis que no estaría el gobierno del turno interesado en eso? y no habéis usado ya nada de hardware ¿vale? porque ya está volando ¿vale? así que ya digo hay un montón de de ideas que se pueden generar a través de infraestructura que ya está volando muy bien bueno pues ¿qué más nos queda? vale pues ya estamos la verdad es que nada creo que lo hemos hecho bien desde el punto de vista de tiempo venga estos son los prácticos a ver pues nada ¿qué idea es? ¿te tenemos un poquito? sí a ver yo estoy más metiendo un número aeronópico ¿qué es? tanto monta ¿vale? una idea de tuve en el público está referido a la verdad digamos que tú ¿tú tienes este comprador ¿yo? sí bueno sí bueno cuando te compras el avión pues al avión se le tiene que hacer un panturrimiento va a tener una empresa de carácter etcétera mantener el avión mantener el avión y de guardar el terreno en el puerto y entonces está la empresa podría utilizarlo para alquilarlo a otros kilómetros o para cualquier carácter de servicio o para el transporte de emergencia o cualquier cosa de venta o sea yo creo que es una buena idea porque yo creo que es una buena idea para encontrar mantenimiento y y la misma experiencia que tenemos a ver etcétera y la misma se está utilizando ya estufendor bueno gracias por agarro y corriendo vamos a ver no, gracias por haberlo compartido no copiéis la idea no sois malos iba a decir yo ah sí hay modelos de negocios similares en coches hay gente que tiene su coche y lo alquila los fines de semana típico coche o sea familiar no familiar y demás pero ese modelo de negocio existe con los coches pero bueno perfecto venga pues vamos a la firma que a la idea venga que o sea empieza tú si quieres tuviste la idea y en qué se ha quedado la cosa simplemente la duran un poco y la tengo ahí en mente venga te echamos una mano venga alguien quiere aportar algo alguna idea parece buena o mala idea de que tú te viste a lo constructivo vale que no seamos que nos tenemos que preguntar para saber si es una buena o mala idea ¿qué hemos dicho antes? ¿no habéis escuchado? que resuelva un problema que resuelva un problema alguien y que si alguien está dispuesto a pagar por ello ¿no? venga pues vamos a identificar a ese alguien ¿quién quién te pagaría por ello? en este caso sería más bien utilizada como avión sin todo ahorrar también vamos a ver vamos a ver vamos a centrarnos tú tienes un avión por lo mejor lo tengo yo lo hemos dicho si yo tengo un avión vale vale si yo no lo uso mucho tengo que pagar en este caso al al a quien gestione el hangar no sé si sea a ETA o un aeropuerto privado o quien tenga el hangar ¿no? para que me lo guarde ¿vale? perfecto yo no quiero pagar tanto por ello entonces hay una empresa ¿vale? esa empresa que tú quieres montar y esa empresa lo que hace es alquila tu avión ¿no? a otra gente para que lo utilice y me paga en el video de la gente que es mejor en el avión no tú lo puedes utilizar cuando quieras porque es mío sí 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 tú lo puedes utilizar pero quien también no lo utiliza te gusta bien pero es mío es tuyo vale vale perfecto 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 es como si los pudieses alquilando básicamente el supo lisi no lo conozco claro realmente la propiedad es mía y yo lo que lo que hago es voy a dejar de hablar no cuéntame tú cuéntame tú porque claro tú tienes la idea acerca de la empresa que es la que se encarga de gestionar el uso de ese avión que es sorpidad de otra persona ¿vale? entonces tú como empresa vale ¿quién te paga a ti el dinero? ¿de dónde sale el dinero que tú recibes para funcionar como empresa? ¿quién es el que te lo está pagando? puede tenerlo puede tener varias fuentes efectivamente así como ya en general hay que poder hacer muchísimas cosas pero una serie de poder adquirirse a otro piloto que no tenga ningún ambiente propio o a otro piloto propio aparte de adquirirse a otro producto vamos a hacer transporte en la gente ya va tomando forma ya va tomando forma entonces yo que te cedo el avión a ti en formato de arrendamiento digamos o lo que sea o ni sino como el término que queramos utilizar yo te lo cedo a ti y claro mi mi idea es ahorrarme un dinero entonces yo te pagaría a ti pero menos de lo que le pago o directo a Joder cuando tú me pagarías a mí claro porque eso es un poco lo explico a ver tu beneficio sería ahorrarme un dinero deuda en lo que es con elimiento y cientos de euros en lo que es tener también en el lugar eso sería tu beneficio y el mío sería tener beneficio para lo que es con el avión vale vale bueno lo voy y lo voy visualizando venga comentarios yo pienso que tipo de avión quiere claro el primero debería de pensar qué tipo de avión quiere para qué se puede usar para saber de dónde poder esos esos intentivos qué tamaño va a tener para qué se puede utilizar si lo hacemos para salvamento o va a ser para una empresa privada de transporte o de hipertancía o no sé vale o sea centrarse un poco en este caso vamos a poner que el cliente es fundamental de tu empresa aunque luego habría que ver yo que soy el dueño del avión si si te pago a ti o realmente porque yo como dueño del avión me ahorro dinero pero ese ahorro puede ser que pago menos o puede ser incluso que recibo dinero eso es lo que hay que ver pero centrándonos en la persona o la empresa que alquila el avión que en este caso me pertenece es un buen punto efectivamente quiero estar interesado realmente en alquilar este tipo de avión y ese es un buen punto decir oye es para uso privado para uso público el otro día creo que escuché que no se hiciera la comunidad de madrid creo que sí fijaos tenía en verano alquilaba alquilaba 10 helicópteros para para incendios y luego durante la época de puerta de venano lo dejaba la vida o sea que esto podría ser potencialmente una opción venga más cosas más ideas lo que no importa es establecer un número mínimo de horas que tiene que volar el avión o un número máximo ya que claro si el avión vuelan menos de lo estipulado puede que la empresa salga a pérdida y si el avión está volando más de lo que el estipulado la empresa está dando mucho beneficio y al cual el avión no percibe nada vale esto bueno estos puntos que comentas efectivamente al final van relacionados de alguna manera como hemos comentado antes hay modelos de negocio similar de leasing con lo cual toda la regulación tanto a niveles de las partes como a nivel vamos a decir imaginaos que hay otras partes involucradas un seguro por ejemplo yo le hago dos mil millas al avión pues a lo mejor tengo un límite lo que sea entonces efectivamente estos puntos hay que tenerlos en cuenta pero quizás estamos yendo un poquito demasiado lejos vale vamos a retrotraernos a lo que hemos comentado antes dices oye he tenido la idea es una idea buena ves factible tú ¿cómo te llamas? Ismael Ismael ves factible llevarla a cabo no estoy diciendo que no sea una idea buena no van por ellos tiros no has tenido una idea ¿qué ingredientes hemos comentado antes que eran desde mi punto de vista al menos fundamentales para llevarla a cabo más allá de la financiación y el plan de negocio hemos hablado de el grupo el equipo del grupo vale ¿te ves tú solo llevando adelante la idea o tienes un equipo a tu lado que la van a llevar a cabo contigo yo solo no ¿tú solo no? ¿algún voluntario para abrirse? si quieres llevarla a cabo te tendrás que buscar un equipo ¿no? se activa ¿tienes ya algún candidato? por ahora por ahora no se va a volver a buscar tampoco si vale muy bien ¿más cosas? ¿dudas que quieras plantear acerca de u otras ideas? ¿o alguien que tenga ideas? lo que habéis hablado hasta ahora ¿os ha sonado muy muy raro? ¿tiene lógica? ¿es un mundo nuevo esto? ¿es un mundo nuevo? ya habíais digamos tenido un primer contacto con con estas ideas instructoras oye yo termino la carrera y pongo pongo el huevito en oye que les habla las empresas que han venido Gustales Sener Leimos Capgemini etc eso es lo que os planteabas idea yo creo que en principio todos nos planteamos entrar a una empresa para nuestra experiencia y como que en nuestra cabeza bueno el emprendimiento es algo como más afuera ¿por qué? ¿por qué? por mucha experiencia más que no en mi casa tenéis y no no hay nada de malo ¿os os darían miedo a emprender? sí claro sí ¿por qué? sí por ejemplo creo que algo bastante complicado es aprender artes más en el sector de la economía entonces sí que es verdad que hemos estado de alguna manera en otros ámbitos que de intentar buscar ideas y desarrollar ideas para que ofrecer experiencias en el sector eso de emprendimiento y que luego si en un futuro ya he tenido la carrera en un empresa de raza que adquiréis más conocimientos del sector posible desarrollando por ejemplo el compañero el compañero sería una idea bastante buena idea pero yo por ejemplo ahora un show no me vería capaz de meterme en un sector tan amplio tan contundente con tantos que tanto es muy grande porque quizás estás pensando en hardware bueno la idea del compañero es verdad que tiene hardware relacionado pero fijaos en lo que he comentado 80% del sector hablo del espacial vale el 80% del montaje total que se mueve en el sector es en el downstream no se necesitan inversiones grandes vale otra cosa es que queramos ya involucrar párpado involucrar cosa física ahí si la inversión pues probablemente crezca vale pero bien es cierto has hablado del sector grande sector grande industrial es el automóvil sector espacial no es tan grande el sector grande industrial es la energía el otro día no se donde escuché que lo que había dedicado Niverdrola y más de en un año lo que había dedicado en IMAXD en un año era igual a todo el volumen del sector espacial en España también no es un sector muy grande desde el punto de vista industrial y está relativamente protegido por el aspecto de ser un sector estratégico vale que hacer un satélite es hiper caro pues sí a ver depende de que satélites vale o sea para que hagáis una idea en diálogos de magnitud y ya sé que lo que hemos comentado es el escenario en óptico vale ya estoy hablando del espacio que lo conozco un poquito mejor pero el hacer un satélite puede ser del orden de no que tenga una carga de pago que haga algo relativamente chulo cuando digo chulo es que se le pueda sacar valor económico trescientos mil euros a lo mejor doscientos cincuenta si que es dinero bueno es dinero claro que sí es dinero pero no son millones y millones vale entonces es relativamente asequible vale poco por desmontar mitos vale venga más pues la percepción avisadme si estamos mal de tiempo y lo dejamos faltando diez minutos o menos cinco minutos cinco minutos cuéntame cuéntanos a ver por lo que leí y por lo que he visto yo creo que es muy complicado entender por qué por lo que he visto y por las experiencias que puedes escuchar yo creo que ahora es muy complicado en España principalmente ¿cómo te llamas? Enrique 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 y el texto que me estáis escuchando si es así si pensáis eso os tiene con medita la moral ¿vale? o sea ¿por qué? es difícil es decir si tú dices oye yo mañana no tengo no tengo ningún no tengo ningún dinero en el bolsillo y demás y voy a salir a mi ilusión es fíjate vamos a hacer lo mal del todo vamos a hacer lo mal del todo no tengo ni un euro mi ilusión es hacer un satélite quiero emprender y mi ilusión es hacer un satélite pues estás haciendo todo mal porque no estás midiendo viendo recursos que tienes ¿vale? y estás abordando el problema mal porque no es oye yo quiero lanzar un satélite porque mi ilusión es lanzar un satélite es como el que pone una panadería que no mi ilusión la ilusión siempre pone una panadería pues si estás con siete panaderías en tu barrio y la pones tú la octava pues ¿dónde estás haciendo? tendrías que centrar en dónde está el problema ¿vale? una vez que identifiques ese problema los medios para solucionarlo si la idea es buena y el problema que quieras resolver es susceptible de ser en este caso remunerado por parte de aquí le resuelve el problema pues ese es el buen camino entonces si partimos de la base de no este es muy difícil pues es que como el que va a correr una maratón dice no este cansa mucho sí cansará pero si no te levantas y te pones a ello no la vas a correr no sé si es un buen ejemplo lo que quiero decir es que no partáis de de juicios como base ¿vale? tampoco seáis vayáis con ideas descaminadas si no tenéis desde el punto de vista de bueno el tema económico pues oye muchas a vosotros lo típico y me ha pasado a mí también pues depende de tus padres hasta una determinada edad entonces si ese es el problema ese tampoco sea es decir si realmente queréis entender e identificáis una idea que es como digo buena en base a los parámetros y los cárceles que hemos comentado no vale simplemente decir todo esto porque herramientas hay entonces buscad el camino para que la idea sea para adelante ¿vale? pero no os quedéis en el que es muy difícil porque esto es como la de las madres y no ya lo tienes pues pues tira para adelante con cabeza ¿vale? nada ¿tienes alguna idea en particular? ahora mismo siempre tengo que una aerolínea ¿perdón? mi ensayo siempre se ha que una aerolínea ¿una aerolínea? sí claro estoy en la aerolínea pero sí estoy analizando un poquito el mercado vale así a modo de reflexión ¿cómo se llama? ¿de Bayaret? ¿cómo se llama? bueno pues a finales hay muchos fundadores de aerolíneas que empezaron comprando un avión alquilándolo o sea haciendo leasing alquilándolo ellos y haciendo vuelos charter y demás y luego otro y luego otro y viendo el tema de oye estas rutas son mejores que otras dan más rédito que otras etc etc y muchas muchas veces es gente que ha partido de una base desde el punto de vista económico que no es descabellada tampoco entonces es cuestión de analizar oye ¿por dónde van los tiros? y si y si realmente tiene sentido desde el punto de vista económico plantear ese modelo u otro modelo las aerolíneas de bajo coste han supuesto una revolución desde hace bueno prácticamente 20 años porque antes volar era muy caro entonces el tema de volar pues hasta cierto punto pues se democratizó ahora si resulta que desde el punto de vista de plataforma en lugar de los aviones bueno si habéis oído que bueno él nos pretende de aquí a 10 años cambiar las plataformas que queman queroseno por aviones de hidrógeno pues si estáis atentos a los cambios de plataforma y demás a lo mejor decisión yo aquí encuentro una buena oportunidad plataformas más pequeñas que sigan operando con con la inversión sea más pequeña no lo sé no lo sé pero vamos que no es descabellado ¿vale? o sea no está mal tener un un sueño y apuntar a él con cabezas que vale decir no es que es muy difícil bueno pues nada no sé si queréis comentaros más preguntarle algo pues ya estamos una pregunta a la primera con la primera un poco más ¿vale? 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 tengo un programa de protección para que no es una empresa en el que no hace lo de no es buscar soluciones al problema y que no en esta ocasión de que no se ha visto que ya sí que no es el proyecto de este equipo diferente o sea es algo mucho más complicado si uno quiere que va a servir o sea en tanto en el sector de asilides porque hacer yo bueno no tiene que ver con el mundo va a rentar pero un amigo para que no estaba igual en dar una agencia de marketing ¿verdad? agencia de marketing entonces al final la inversión inicial no es muy grande porque al final es igual en nombre pero tienes que enfrentar a los competidores y buscar como se puede a los clientes y demás y no sé esto no puede estar como si la inversión es pequeña yo me atrevería a eso lanzados y probados muchas cosas el banco abierto es pequeño es costruz tiene más que de cuestiones monetarias ya se apropia o de terceros pues lanzados probad iterados probad meter la pata una otra otra no funciona cambiar rápido otra cambia es fácil es fácil permitir es lujo tratándose de la distancia que está describiendo hasta que si ya un momento que lo habéis intentado pues funciona pues el mercado saturado y no en ninguna parte lo que hacemos pero vamos ahí yo lo haría urbínicamente totalmente lo haría estamos bastante a pensar en el hospital pero si hay siempre es en el rato que cuando se la diferencia entre B2B B2C B2G incluso B2B es empresas que propone en general no es tan sencillo la definición pero empresas que propone servicios a empresas si es business to consumer que son empresas que proporcionan servicios a particulares servicios productos y en general el mercado al menos el número de clientes es mucho más amplio en el mercado B2C al final el tema de móviles pues ahí puede ser potencialmente y literalmente miles de millones de unidades de dispositivos miles de millones ¿vale? en el pensado mejor del sector espacial de españoles estamos hablando de enfermedades de empresas entonces en cuanto al número de necesidades o de servicios que veces mucho más limitado en las ventanas de el turismo si tu objetivo como agencia de marketing es el de dar servicios a las particulares el mercado es amplísimo amplísimo puedes quemar clientes de un sitio que ha trabajado en otro sitio ¿sabes? además tiene no sé si lo vas a hacer con lo en habla espana o inglés incluso pero vamos estás hablando de miles de miles de personas de y el nivel zero y y de lo que es que se equivocó lo que es es lo que es es nada pues dejamos alguna otra ¿no? ¿no? ¿sí? ¿sí? ¿Te has mirado alguna vez con un exilio? ¿Qué pero tampoco ¿sí? Bueno, a ver Yo cuando empecé el programa este de la comité hace un montón de años fui con una idea totalmente diferente a lo que estamos haciendo ahora y se puede decir que sí salió mal porque no juguemos adelante, porque por el equipo en este caso, el equipo se deslajó un poco y a ver adelante me resultó de confortante ver en un efectivado momento unos años después que había una empresa, creo que era francesa, que había hecho algo muy parecido a lo que estábamos haciendo nosotros en este momento así que sí se puede decir que hay un bien, digo varias de las cosas que os he comentado a lo largo de la charla, errores cosas a evitar, son cosas que me han pasado en Madrid después, bueno, o sea actuales, reales entonces sí todo el mundo ha metido la pata ¿Cuánto? Sí, gracias a ver el minuto primero Hola, buenas ¿Qué pasaría si desde antes que tú tienes en vez de y estás desarrollando, estás trabajando ¿se te adelanta otra empresa o otra persona que haya tenido la misma idea y va mucho más adelantado que tú que es el primero y hay una persona que está sustituyendo que está ocupando el puerto con ti quieres ocupar ¿qué va a salir en esa situación con las puertas? Realmente no sé las personas no son blancas en este caso ser el primero puede ser muy bueno pero no tiene por qué ser necesariamente lo mejor creo que ha habido el típico ejemplo del iPhone pues realmente smartphones anteriores al iPhone lo sumo muy parecido desde el punto de vista que coge que yo soy aquí pues si no tiene un mensaje ¿eh? había había más con una posibilidad con una posibilidad al iPhone unos mensajes o un año antes y no dieron el golpe en el mercado que el iPhone ¿por qué? pues no sé exactamente por qué no pues por tema de imagen de marca ergonomía el diseño de dos un montón de cosas entonces no ser el primero puede ser una ventaja en ciertos aspectos en líneas generales que dirás oh pues pierdo ese tanto tiempo pero realmente ya digo hay cosas que pueden aprovechar vuelvo a lo que os comentaba antes no se lo ponéis de vuestra idea que resulta que oye si en el segundo o el tercero o el cuarto del mercado estoy seguro de que la idea no va a prosperar y ni tengo ese firme convencimiento o me desportivo o el equipo se desmolobra o lo que sea en esos casos críticos no hay que seguir adelante de una manera tortura terminar cuanto antes y otra cosa pero si resulta que tú identificas que oye este está lleno del mercado pero lo haces a tanto o resulta que ya está en el mercado pero está en el mercado con una tecnología si estamos hablando de tecnología que le permite hacer las cosas de una determinada manera y mi tecnología lo hace diez veces más rápido oye pues voy a usar la de conocido de indias es que ahí no hay una respuesta ya digo no es es mejor una cosa o la otra se puede aprovechar que no se es el primero yo me he acabado de seguir creo que no hay más que preguntar hay más que preguntar ah es y 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 Gracias.